Muy buenas amigos, ¿qué tal todo? Me acabo de llegar por las redes sociales un vídeo de un tal Jordi Wilde que todo el mundo conoce. Yo personalmente no lo sigo, pero lo tenía por alguien pues obviamente con gran inteligencia, tiene mucho éxito creo su podcast y me ha sorprendido mucho escuchar unas declaraciones suyas, este vídeo lo recibí por otro youtuber que se llama Un abogado contra la democracia que me parece un tío muy interesante y muy, aunque a lo mejor no estoy siempre de acuerdo con sus visiones de las cosas, con su opinión pero me parece una persona pues que es fiel a sus principios, los defiende y yo eso lo valoro mucho pero no me ha gustado para nada este vídeo de Jordi Wilde Incluso entre los escépticos era como, cuidado, a ver si va a haber un poco de verdad en esto, voy a encerrarme, voy a ir un poco con cuidado tal cual Un poco lo que decía él, sí que es verdad que ahora te encuentras, a día de hoy te encuentras a tontainas crecidos que en redes sociales que se muestran orgullosos de, veis yo no me puse la vacuna y no llevo nada dentro ¿Qué dices? O sea, pasa página ya, eres tonto y lo vas a hacer toda la puta vida Pero esos, en concreto, el momento en el que llegue la siguiente, sea X o tal, a estos sí que me los veo ya crecidos en decir, pues ahora no, ahora tampoco, ya vi que tampoco era nada, ahora no voy a hacer nada y como sea un poco más grave que lo que fue el COVID Pero al final también es un poco de selección natural, ¿no? Sí, sí, ojalá Y me ha sorprendido porque pensaba que, como digo, era un tío pues inteligente y una persona inteligente tiene dos características y de esto ya lo hablé hace años que hizo concretamente un vídeo de esto que se trata de ser crítico pero abierto Y para nada me parece que la opinión de Jordi Wilde, así, tiene ninguna de estas dos cosas No es crítico porque no conoce el tema en profundidad Obviamente no lo ha estudiado Simplemente se toma la información de lo convencional de los medios sociales Y no cómo puede tener a estas alturas esta opinión de los pinchazos Cuando ya se sabe, se ha visto, hay un montón de información Estudios científicos Se ha demostrado que producen problemas cardíacos en la juventud ¿Vale? Que no tenían la eficacia que se decía al principio 90-95% a bombo y platillo se decía en los periódicos, en los telediarios Que por fin la panacea ya está aquí, ya nos traen la solución, ¿no? Claro, cuando yo vi aquello desde el principio pues sabía que los tiros no iban por ahí Porque es, este, venden el miedo, la histeria y luego la solución suya Claro, con 90% menos mal, la ciencia, la ciencia, la ciencia Para nada ciencia, era pseudociencia Porque eran estudios de emergencia, ¿vale? Y todo esto ya se sabe Hay decenas de miles Decenas de miles De testimonios de personas De madres, de hermanos De hijos Que saben que Lo que ha pasado Que se han puesto este tratamiento médico ¿Vale? Sus familiares Y han tenido unas consecuencias Negativas Todo esto ya se sabe ¿Cómo se atreve este señor, este Jordi Wilde A decir esto? A criticar Y poner de tontos A la gente que precisamente Fueron los que ejercieron su discernimiento No los que se dejaron llevar por la histeria Por la masa ¿Vale? Que ya sabemos cómo funciona la propaganda Que esto no es nuevo Que lleva esto ya La propaganda se inventó a principios del siglo XX O antes Bueno Los romanos ya lo hacían aquello O sea, esto es tan viejo como la historia ¿No? Y Y tiene la desfachatez de hacer eso Si tendría que estar pidiendo Que se levantasen estatuas En todas las ciudades y pueblos Por esa gente Por ese hombre Por esa mujer Que tuvo la valentía De defender los derechos individuales ¿Vale? Aunque estuviese uno equivocado Dije No, es que Esto realmente es una panacea Esto me dicen Aún así tienes que tener Tienes que mantener y defender El derecho individual A la gente de tomar algo Que es un tratamiento médico ¿Vale? Entonces Me ha sorprendido Lo de este tipo Para nada Voy a escuchar Nunca Un podcast de Jordi Wild Porque No voy a seguir a una persona No puedo escuchar a alguien Que entiendo Que no tiene una inteligencia No tiene un discernimiento Eso es la inteligencia Eso es el discernimiento Separar el agua de la leche Decían los hindúes No es fácil Hay que ver los matices Y en este caso Es muy importante Ver los matices Es muy importante Ver Qué había detrás De todo esto Ya se sabe Había miles de millones De ganancias Que se han llevado Estas empresas Pfizer y otras ¿Vale? Había contratos Con los gobiernos Y por supuesto Ya sabemos Que las cadenas De televisión Los medios ¿Vale? Pues como los periódicos Pues tienen ahí gente Trabajando para ellos Y tienen mucho dinero Que les llega De estas farmacéuticas O sea Nada de esto es nuevo No es conspiranoico No es nada raro Es como funciona el capitalismo Es como funciona este sistema Entonces ya tenemos que saber todos Yo hace muchos años Que lo llevo diciendo Que las farmacéuticas Son muy buenas En gestionar Problemas No necesariamente En sanarnos ¿Vale? Y bueno Espero que este Esta pequeña reflexión Que es un vídeo Y también aprovecho Para saludarlos Que hacía mucho Que no Hacía un vídeo Tengo otro Que hice el otro día Lo saco pronto Pues No me lo quiten Porque Youtube va También un poco Pues como es otra empresa Pues Entre ellas Se arreglan Y dicen Bueno no te preocupes Que de estos temas No voy a hablar mucho No voy a dejar que la gente Critique Entonces bueno Youtube está lleno de Gente que entretiene ¿Vale? De eso de Titiriteros Y tal Cada día más También hay gente Que habla de cosas interesantes Pero bueno Este tema en concreto De la salud En cuanto a algo Que toca un poco Les toca a ellos El bolsillo Pues te lo quitan Y de hecho Hace poco Me quitaron a mí Un vídeo Que hablaba precisamente Hace ya un montón De años De una cosa Que es el riesgo Versus beneficio Riesgos versus beneficio En el tema de las Y me lo han quitado ¿Vale? Y eso era mucho antes De la pandemia Cuando yo puse ese vídeo Pero bueno Nada más amigos No hay que poner a nadie En el pedestal ¿Vale? Con muchos seguidores Que tenga Y muchos tatuajes Que tenga Hay que siempre Ejercer nuestro discernimiento Y ser inteligentes Críticos Pero abiertos Un saludo Y nos vemos en el próximo Chao ¡Gracias! ¡Gracias!